La seguridad, empleo, economía popular y solidaria, educación, salud, bueno, todos conocen cómo se vivía del 2007 al 2017. Hoy todo es destrucción, todo es retroceso, y tenemos una democracia formal que se reduce a elecciones cada cierto tiempo. Eso no es verdadera democracia. Eso es tener elecciones. La democracia es mucho más que las simples elecciones. Por ejemplo, esas elecciones deben ser libres, y para tener libertad, hasta el Evangelio nos dice, hay que tener la verdad. Sin la verdad nos esclaviza, con la mentira nos esclaviza, y lamentablemente no tenemos verdad, tenemos manipulación. Lazo ganó en abril de 2021 con una campaña sucia con la causa electoral. Se abren esas elecciones para empezar a recuperar la patria votando por autoridades seccionales que pertenezcan a un movimiento que realmente mostró que trabajaba por el bien común como la Revolución Ciudadana. Eso lo ha dicho. Gracias a Dios ya tenemos partido, porque hasta el partido no lo robaron. La persecución ha sido brutal. A mí me han condenado por influjo psíquico un día antes de mi inscripción como candidato para hacer ganar a Lazo. Me quitaron la pensión vitalicia, ni a Bucará, ni a Maguá se la han quitado. Yo que soy el presidente que más elecciones les he ganado en la historia, me quitaron la pensión vitalicia, me quitaron el seguro de vida, me quitaron el seguro de vida, todo, todo. Pero bueno, no lograron destruirnos a nosotros, pero sí destruyeron a la patria. Pero aunque sea, ya tenemos partidos políticos, somos listas cinco, entonces a votar con más fe que nunca por esa lista. Pero hay tres eventos electorales. Es un verdadero abuso democrático, es el democratismo, el electoralismo, y algunos creen que eso es democracia. No, con las elecciones también se puede manipular. Por ejemplo, la consulta popular es absolutamente irrelevante. Es una cortina de humo para ocultar la incapacidad del gobierno. No es que siempre es bueno consultar a la gente. No, no es verdad. Son lugares comunes. Ustedes pueden consultar a la gente para manipular a esa gente, para distraer a esa gente mientras siguen destruyendo al país. Entonces, a un gobierno como Lazo, sencillamente se le dice no en la consulta. Y tenemos las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, que antes era por concurso nacional de merecimiento. Para disque, perjudicar al correísmo, hicieron elecciones. Perdieron las elecciones la otra vez, no ganaron lo que ellos querían, los destituyeron a los dos meses a los consejeros. Nuevamente vamos a elegir consejeros, pero ustedes saben que al mismo tiempo, en la consulta, están cambiando la función de los consejeros. Están quitando su función principal, elegir a las autoridades de control. Esto es un nuevo fraude democrático. Es como que si le dicen, elija al presidente de la república, pero en la misma consulta, le están diciendo, pero ya no vas a ser presidenta, va a ser solo legislador. Entonces, ¿para qué ponen, pues, candidato? ¿Para qué ponen elección de presidente? Eso están haciendo con la consulta. Al mismo tiempo, vamos a elegir consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y en la consulta están pidiendo quitarle las principales funciones a esos consejeros. Así se manipula la gente. En la consulta que sí le no, y en los consejeros, el Consejo de Participación Ciudadana, que viene gente seria que repare la desgracia que hizo Trujillo con un consejo transitorio con el cual hasta se declaró emperador. Eso es la situación del país y del próximo proceso electoral. Perfecto. Gracias, expresidente. Perdón. Hemos analizado parte. Vamos a conocer también el día de hoy a dos de los candidatos, si me permite, economista, aquí de la provincia de Cotopaxi. El uno es José Ángel Tipantuña. Está candidato a la prefectura de Cotopaxi. Parte de su vida, cuarenta y cuatro años, nacido en Pujilí. Licenciado en Ciencias de la Educación, con mención en docencia y desarrollo comunitario. Experiencia profesional. Ha sido servidor público en algunas instituciones. Analista de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. director distrital de Pujilí, Administración de Seguro Social y primer secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades. Mi estimado José Ángel, gracias por tenerle aquí. Rápidamente una pregunta para conversar rápidamente cuestiones del tiempo. ¿Cuáles son los problemas más importantes que está recibiendo la población durante todos estos recorridos que usted los viene realizando hoy por hoy, ya en esta campaña de Prefectura dos mil veintitrés? Buenos días, adelante. Muchísimas gracias por el espacio. Quiero expresar el cordial saludo a toda la población de la provincia de Cotopaxi, a los siete cantones, a las 33 parroquias rurales y así también, como no, a toda la población ecuatoriana desde la Sierra Central del país y a nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos que se encuentran atentos a nuestro pronunciamiento en distintas partes del mundo. Y como no, nuestro saludo, nuestro abrazo a nuestro presidente Rafael Correa Delgado. En efecto, en nuestros recorridos que hacemos, no ahora, sino desde siempre, encontramos sin número de problemas que realmente son incalculables. Pero sin embargo, podríamos señalar en este momento, por ejemplo, el mayor problema es el desempleo, mayor empobrecimiento, mayor inseguridad. Y no hay educación, no hay salud, es el mayor problema que vivimos en este momento en la población de la provincia de Cotopaxi. Pero el tema es, ¿quiénes son los responsables? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cuáles son las causas? Entonces, mire, aquí en la provincia de Cotopaxi, 20, más de 22 años de la gestión de la prefectura de Cotopaxi por Pachacuti, y uno de ellos ahora convertido en suma, después de 22 años de gestión de la prefectura, que han gastado más de 600 millones de dólares, de las cuales fueron 400 millones de dólares gasto de inversión. Con esa plata hubiesen hecho riego, vialidad de primera, además el fomento productivo para activar y dinamizar la economía de la población de Cotopaxi. Pero lamentablemente, esta gente apenas han hecho el 11% en vialidad y 15% en riego, y cero para fomento productivo. ¿Con eso qué es lo que han causado? No han generado ninguna oportunidad, no han generado trabajo. Por eso que han provocado la expulsión de miles de familias de la provincia de Cotopaxi fuera del país, y cuántos compañeros han perdido vida en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cuántas familias tuvieron que regresar de esa manera acá a Cotopaxi? Y además, en ese marco, ¿cómo podríamos entender si es que tuvieron recursos, pero apenas gastaron un promedio de 40% de presupuesto de la prefectura? Cero gasto del presupuesto en gestión ambiental, por ejemplo. Entonces, a eso entendemos que la prefectura, en más de 22 años, traicionaron a la población de Cotopaxi. ¿Qué vamos a hacer como Ángel Tipantuña cuando estemos en la prefectura? La revolución ciudadana en la prefectura. Vamos a construir vías de primera, llego de primera, pero priorizaremos el fomento productivo con una inversión de 3 millones de dólares anuales, dirigido al fomento productivo a pequeñas microempresas, turismo comunitario, pequeños negocios, entre otros, para que permita generar trabajo para la juventud, que ahora mismo no las tiene. Perfecto, 7 de la mañana con 14 minutos. Esta fue la intervención rápidamente de José Ángel Tipantuña Vega, candidato a la prefectura de Cotopaxi. Me voy a una corta pausa. Al retorno escucharemos al candidato a la alcaldía de La Tacunga, José Rivadeneira Tobar, con algo de sus propuestas, y obviamente retornaremos nuevamente el enlace a través de Zoom con el economista Rafael Correa. Una corta pausa y enseguida retornamos. Radio La Tacunga AM, 1080 Kilohertz. Comienzo de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. Radio La Tacunga, 7 horas, con 14 minutos. Todo lo que hacemos hoy cuenta para mejorar la vida de la gente, para cambiar nuestro futuro, para transformar nuestro país. Por eso, por Ecuador, yo dejo mi marca. Déjala tú también. Ejerce tu derecho al voto este domingo 5 de febrero para elegir lo que tu provincia, tu cantón, tu parroquia y el Ecuador necesitan. CNE, la democracia está en ti. Encuentra más información en www.cne.gov.es Radio La Tacunga AM, 1080 Kilohertz, fin de espacio publicitario, fin de espacio publicitario. Usted escucha el... Perfecto, siete de la mañana con quince minutos de retorno con ustedes en este diálogo importante para ir conociendo los movimientos, las propuestas de campaña, hoy con la Revolución Ciudadana, lista cinco. Estamos vía Zoom con el expresidente economista Rafael Correa, con quien ya en contados minutos retonamos nuevamente. Es momento de hablar rápidamente con José Rivadeneira, candidato a la Alcaldía del Cantón La Tacunga, cuarenta años de edad, graduado en el Colegio Vicente León, ingeniero de sistemas, MBA por la Unidad del Pacífico, trece años de experiencia en importación y comercialización de granos, harinas y más, analista, administración escolar, distrito, es director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, hoy postulante a la Alcaldía del Cantón La Tacunga, con una de sus propuestas, y rápidamente, mi estimado José, ¿cuáles son las problemas principales, lo mismo te pregunto a ti, que con tus recorridos han visto en la ciudad de La Tacunga y les preocupa a ustedes como Revolución Ciudadana? José, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos los televidentes, a toda la amable audiencia de tu prestigioso medio comunicación, querido Mashi, un saludo cordial de tu segunda tierra, Cotopaxi. Hola, José, gracias. La Tacunga te recuerda y esperamos verte pronto aquí en el país que tanto te necesita, en los recorridos que lo hemos hecho, y lo hemos realizado, como decía el señor presidente, la gente lo menciona, antes estábamos mejor, antes teníamos empleo, antes teníamos vialidad, que tanto la gente decía, solo comemos carretera, pues al día de hoy la provincia, el Cantón La Tacunga, no cuenta con vías, tenemos vías dañadas, cerca del 70% de la capa asfáltica del Cantón La Tacunga está en mal estado. Las vías de las parroquias rurales inexistentes, como mencionaba el compañero prefecto Ángel, la prefectura se ha olvidado de los ciudadanos del sector rural, de las parroquias rurales, y eso ha perjudicado en el tema del empleo. Hemos visto cómo Cotopaxi ha pasado, como en la época de los 90, querido Mashi, a exportar ciudadanos, a mandar mano de obra, que las familias se desangran aquí por la falta de oportunidades de empleo. El tema de vialidad, como mencionamos, La Tacunga cuenta con pésimas vías, antes se burlaban, antes decíamos que solo construíamos carreteras, al día de hoy la gente recuerda y añora la falta de vías en todos los sectores, tanto en el urbano y en el rural, y principalmente la falta de agua. Cotopaxi y La Tacunga se va a quedar en los próximos 10 años, según el mate, sin agua. Esos son los principales problemas que tiene La Tacunga, mi estimado Mashi y querido Giovanni. Perfecto, muchas gracias. Siete con diecisiete minutos. Revisando algo de la documentación que se tiene, de los trabajos que se realizó durante la década que estuvieron al frente. Hablar de la provincia de Cotopaxi es hablar de centros de salud, hablar tipo B, y muchas obras, construcciones de unidades educativas, despontización de las unidades educativas, y bueno, carreteras, cosa que el tiempo llegará para poderlo analizar, obviamente, con más espacio. Mi estimado expresidente economista, desde donde se encuentra, una pregunta, ¿usted cómo considera que se debería, hoy por hoy, darle prioridad a los gobiernos centrales de los GATS, específicamente de lo que son las provincias pequeñas, en el marco de lo estipulado en el COTAD, de cara al combate a la pobreza, que es algo que, sin lugar a duda, hoy en el país y la provincia está muy grande. Inseguridad ciudadana, insalubridad, y hoy con el problema de Cotopaxi, gestión de riesgos. Economista, adelante. Bueno, un saludo a José, y al compañero candidato alcalde de La Tacunga, que ha escrito bastante bien los problemas más urgentes. Yo creo que debería uno más, ¿no? en la contaminación del río Cotuche por las aguas servidas. Pero eso es un problema nacional. Hasta Quito todavía bota las aguas servidas al Machangra, y eso es algo que debemos enfrentar en el corto y mediano plazo. Mire, José también repitió lo que dicen los opositores, la ignorancia. No comemos carreteras. Eso demuestra un profundo desconocimiento en desarrollo. Y está bien que desconozcan, no todo el mundo debe conocer. Pero, por favor, cuando no se sabe, no hay que decir tonterías. No hay que hablar de lo que no se sabe. Y en eso son expertos nuestros politiqueros, Lourdes y Iván, son expertos en hablar lo que no saben. Las carreteras, las comunicaciones son fundamentales para el desarrollo. No son todo. Es necesario, no es suficiente. Con carreteras, usted comunica a las poblaciones, saca los productos, o sea, mejora la vida, comunica. Mejora la producción, mejora la productividad, la eficiencia. Y decir, carreteras no comemos para desmerecer la obra increíble que hicimos en carreteras, pero no solo en carreteras, de todos los aspectos, pero para tratar de engañar a la gente. Ojalá se den cuenta de esos engaños los compañeros de Cotopaxi. Y, por favor, rechacen a esos politiqueros que hablan lo que no saben. Ay, solo carreteras, carreteras no comemos. Bueno, acá no han hecho ni carreteras. Las carreteras son fundamentales. La comunicación, las vías de comunicación son fundamentales para el desarrollo. Se ha planteado, Giovanni, algunos problemas. Pobreza, seguridad, insalubridad. Solo el tercero, tal vez, es competencia directa de los gobiernos autónomos centralizados. La seguridad es competencia exclusiva, que no significa excluyente, no significa que los gobiernos locales van a dar la espalda, pero la responsabilidad cae en el gobierno central. Y han destrozado la seguridad. No nos engañemos. Sin seguridad no hay inversión. ¿Quién va a venir a invertir en uno de los países más violentos de América Latina? Es en lo que han convertido al Ecuador. No hay turismo. ¿Quién va a venir? ¿Qué turista extranjero va a venir? A un país. Incluso hay alertas en las embajadas de los países europeos, de Estados Unidos, para que no vayan a Ecuador por los peligros. ¿Quién? O sea, de la seguridad depende todo. Hasta la libertad. Los neoliberales les encanta hablar de libertad. Claro, libertad para ellos es no intervenga el Estado, no haya controles, sálvese quien pueda, que los bancos hagan lo que les la gana, rompan un récord en utilidades mientras la gente tiene que emigrar, que los medios de comunicación hegemónicos hagan lo que les la gana. Entonces, para ellos eso es libertad. Para nosotros libertad es que no te dominen, que no te exploten. Para eso hay que dar educación, salud, para eso hay que intervenir con el Estado, con la acción colectiva. Para ellos es que no se meta nadie, que el luchador de 300 kilos más sangre de 50 kilos sin árbitro. Pero incluso esa libertad se les derrumba sin seguridad. ¿De qué libertad me están hablando si la gente no puede salir a la calle tranquila? Si tu hijo no puede salir a la calle porque lo mata. Entonces, es un bien que tenemos que traer todos los ecuatorianos para recuperar lo más rápidamente posible, porque depende de eso. fundamental para la buena vida, para el buen vivir. Nosotros dejamos al país y ahí están las estadísticas, datos, no relatos, como el segundo más seguro de América Latina. La destrucción está y yo, Ángel, José, compañeras, compañeros que nos escuchan, la destrucción está que ahora tenemos los países más inseguros de América Latina. Yo dejé al país con 960 asesinatos por año, lo cual ya era demasiado. Hoy son más de 4.000 asesinatos por año. Dejé al país con 5.8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La segunda tasa más baja de América Latina solo nos superaba Chile, que es un país mucho más rico, tiene el doble de producto per cápita que Ecuador. El logro de inseguridad de Ecuador lo reconocía el mundo entero. Hoy, esa tasa, nosotros dejamos de 5.8, es de 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes y hay ciudades como Esmeralda que tienen más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes y se han convertido en las ciudades más violentas como Guayaquil también del mundo y es algo similar pase en la tacunga cuando pase en cada rincón de la patria. Todos debemos trabajar para recuperar esa seguridad y esa seguridad se recupera volviendo al sistema que nosotros teníamos de institucionalidad de seguridad, Ministerio de Coro de Seguridad, Ministerio de Justicia para que manejen las cárceles. El ECU 911 repotenciar lo que lo han destrozado, equipar adecuadamente a la policía, hoy volvió a ser mendiga la policía, tiene que mendigar hasta gasolina como antes de la revolución. Yo me acuerdo que en el 2006 cuando yo recorría el país veía policías durmiendo en el piso en retenes que parecían las cárceles en que ponían a los delincuentes que los vecinos tenían que llevar en terrina comida, si tenían un patrullero o una moto tenían que pedir para la gasolina en el barrio, hacer la vaca, hacer la colecta, que no tenían chalecos antibalas, no tenían pistolas, no tenían balas y si tenían les cobraban las balas, ellos no podían practicar tiros porque tenían que pagar las balas. Esa fue la policía que encontramos, una policía mendiga, por dios era, ha vuelto a lo de antes, con la corrupción institucionalizada que entre otras cosas es repartir el país, le repartieron la policía también a los viejos oficiales, de un ex oficial maneja la policía. ¿Usted cree que va a controlar algo? Un signo de la democracia es que el poder civil maneja la policía, no hay que recuperar esa institucionalidad de seguridad, pero eso no es suficiente, el verdadero concepto de seguridad debe fundamentarse en el desarrollo humano, la seguridad como desarrollo humano, cuando haya más empleo, cuando haya menos pobreza, cuando haya menos desigualdad, verá que es la mejor fórmula para combatir la seguridad, pero para eso hay que cambiar el modelo político que hace seis años se implementa en Ecuador, que es el debilitamiento del Estado, que es la falta de educación, la falta de salud, la falta de protección a la industria nacional, la falta de atención al campo, la falta de obra pública, carreteros, canales de riego, ¿no? Es que han destruido todo, entonces hay que cambiar ese modelo económico que busca destruir al Estado y que se llama neoliberalismo y nos acompaña desde la traición de Moreno. Eso con respecto a la seguridad y a la pobreza, los gobiernos locales pueden de todas formas colaborar en mucho por la seguridad, por ejemplo, con espacios verdes, con barrios iluminados, con actividades culturales, fomentando el deporte, todo eso sirve para evitar la inseguridad que estamos viviendo y por supuesto la labor directa de los gobiernos locales de acuerdo con la Constitución son los servicios básicos, agua, nos hablaba José del gravísimo problema que en el corto plazo va a tener la tacunga y con el agua, nos hablaban de salubridad, por ejemplo, tratamiento de aguas hervidas, recolección de basura y también tiene mucho que ver con la gestión de riesgo y lamentablemente Cotopaxi es una provincia de altísimo riesgo sobre todo por el volcán. Entonces, en todo eso tienen que involucrarse los gobiernos locales para prevenir cualquier desgracia que pueda ocurrir sobre todo relacionada al volcán Cotopaxi. Siete de la mañana con veinticinco minutos, siete de la mañana con veinticinco, seguimos a través de Estéreo La Tacunga en este diálogo con el economista Rafael Correa, igualmente con José Riva de Neira y con José Ángel Tipa Antuña, candidatos aquí de la provincia de Cotopaxi. Me pregunto, voy con usted, mi estimado José Ángel, y en torno a lo que hablamos, usted hace un momento hizo una relación de los problemas que ha podido visualizar aquí en la provincia de Cotopaxi. ¿Cómo contrarrestar a aquellos? Obviamente lo más pronto posible y quiero asumir las palabras también que dijo el expresidente Correa el tema del volcán Cotopaxi. También es un problema que se presenta a través de la prefectura, ¿cómo poderlo desarrollar? Como ya habíamos señalado que realmente es una situación trágica aquí en la provincia de Cotopaxi, ha sido abandonado por más de veintidós años la población de Cotopaxi. Nosotros priorizamos el tema de riego, gestión ambiental, vialidad, la cooperación internacional, en ese marco el fomento productivo aquí en la provincia de Cotopaxi. ¿Qué es lo que proponemos? El riego, por ejemplo, apenas han hecho como ya les señalaba el once por ciento en veintidós años, apenas el trece por ciento de vialidad. Entonces, con los recursos existentes aquí para la prefectura que según el reporte del Ministerio de Finanzas que aquí las tengo, el promedio anual del presupuesto es alrededor de veintiséis millones de dólares, suficientes recursos para poder construir. Entonces, en ese marco proponemos la construcción de la vialidad de calidad aquí en la provincia de Cotopaxi, riego de calidad. Solamente cuando tengamos esos elementos tendremos la posibilidad de dar un salto importante para el fomento productivo. Y en ese marco el gobierno de Rafael Correa nos enseñó, nos dejó un ejemplo para tener un trabajo eficiente. Cuando era el gobernador, el compañero Fernando Suárez, yo era parte del COE provincial justo en el momento cuando se estaba activado el volcán Cotopaxi. Entonces, tenemos experiencia para que en el eventual escenario elevare la evolución de la erupción del volcán. para eso está el COE. Tenemos que activar eficientemente el COE provincial con sus mesas técnicas monitoreado por el Instituto Geofísico. Tendremos la posibilidad de analizar según ese informe qué podemos hacer. Posiblemente evacuación para que la población de Cotopaxi donde está en zonas de riego estén garantizados su vida y sus bienes. Para lo cual, las instituciones activadas a través del COE tendremos que poner recursos necesarios pero principalmente el gobierno central. Al gobierno central tenemos que exigir para que inyecte recursos para esos elementos. Perfecto. 7 con 29 me dice si me voy a la pausa o tengo tiempo para continuar con otra pregunta. Perfecto, continuamos. 7 con 29. Hablando del tema mi estimado José de lo que es la ciudad de Latacunga hablaste igualmente de algunos problemas que tiene. Obviamente tú tienes un plan de trabajo y a esto voy a la ciudadanía. Hoy se dice este es mi plan de trabajo este es mi proyecto de trabajo yo cuando llegue lo pienso hacer pero cuando llegas a tu posición de alcalde, prefecto, de concejal para cualquiera de ellos dice lo estudiamos y no lo pudimos hacer no se pudo hacer entonces no es un proyecto de eje que ustedes tienen. ¿Cuáles son los planes de trabajo que tú tienes como alcaldía y principalmente con ellos cómo reactivar lo que es economía productividad y empleo en el cantón? Nosotros somos la generación que vivimos el cambio del país nosotros somos la generación revolucionaria que aprendimos con el Mashi cómo se trabajaba cuando estuvimos en el distrito educativo de La Tacunga pudimos cambiar Mashi cerca del 100% de pupitres 15 mil niños fueron cambiados aquí con diferentes instituciones se les cambió el mobiliario se les dio uniformes textos desayunos escolar y nosotros representamos a esa generación que cambió el país ¿qué vamos a hacer en la alcaldía? lo que no han hecho las otras autoridades lo que no han tenido la capacidad de liderazgo de transformar a nuestra querida ciudad nosotros vamos a trabajar en el empleo en el eje vial y en el tema de agua como mencionamos ¿qué vamos a transformar en el tema económico? vamos a transformar al municipio en un ente moderno donde dinamice los sistemas la regulación las tasas los cobros el municipio de La Tacunga no se ha actualizado ni siquiera cuenta con un Kipu un Mashi imagínate tenemos que vivir como antes con la época de los 80 seguir firmando cada documento para que cada funcionario traslade el requerimiento a los otros no tenemos un control una trazabilidad de cuánto se demoran cada uno de los procesos vamos a crear una empresa pública la cual permita con cooperación internacional con la prefectura que dé capital semilla que dé asesorías que dé los requisitos necesarios para que los emprendedores la gente que quiere emprender aquí en el cantón La Tacunga tenga la capacidad de poder producir y cuente con una herramienta de desarrollo como lo tienen otras provincias otras ciudades Quito como lo tiene con Quito prácticamente vamos a desarrollar todas las capacidades de nuestros emprendedores locales para que puedan generar empleo y dinamicen hay que recordar que el 85% de las empresas aquí en el Ecuador son MIPIMES son empresas familiares que generan empleo por la falta de capacidad de este gobierno actual y del último que no pudo generar empleo y que precarizó lo que se había creado en la década ganada adicionalmente en el tema de avialidad vamos a trabajar de manera conjunta con la prefectura en caso que la prefectura no cuente con los recursos la alcaldía La Tacunga realizará convenios para que los sectores rurales para que las parroquias rurales cuenten con vialidad como mencionaba el Mashi el tema vial es fundamental es el traslado de personas el traslado de mercancía de productos desde las diferentes localidades hacia el cantón hacia el país y a los diferentes lugares del Ecuador eso es lo que nosotros necesitamos en el tema de agua vamos a trabajar con la creación de plantas aquí querido Mashi te puedo mencionar que no tenemos agua potable sino agua entubada todo el cantón todavía cuenta con agua entubada adicionalmente revisaremos el planta alcantarillado maestro para que los atacungaños podamos tener un agua de calidad revisaremos las riberas del río Cutuche como mencionaba que es una contaminación de los productores de las florícolas de los brocoleros de las empresas que también están aquí a las riberas del río Cutuche y que no han podido tener la capacidad o el municipio poder controlar este tipo de problemas eso es lo que nosotros vamos a realizar en nuestra administración perfecto 7 de la mañana con 34 minutos seguimos a través de Estero Latacunga en este me voy a una pausa me dice perfecto vamos a continuar 7 con 34 minutos regreso con el economista Rafael Correa expresidente de la república expresidente quiero plantearle algo aquí en la provincia de Cotopaxi en la zona céntrica del país se ha tornado un tema común y corriente hablar de anteriormente centro regional hoy centro de deprivación de libertad Cotopaxi número uno hablar de la cárcel de la atacunga he hablado con algunos actores políticos entre ellos incluido alcaldes o el alcalde quien estuvo en aquel tiempo y nos dijeron esta palabra la cárcel fue impuesta se dice que era una cárcel es un centro de depriviación de libertad hoy no es un centro de prevención hoy es un centro penitenciario su palabra mismo ya lo da a entender hemos visto en los últimos años masacres asesinatos que tal vez no se no se preveían o no se dieron en años anteriores realmente cuál fue el propósito de este centro penitenciario en Cotopaxi y realmente se mantiene dentro de lo que ustedes plantearon cuando decidieron colocar eso aquí la idea de tener ese centro aquí en la provincia de Cotopaxi economista adelante fue eso que se dice que fue impuesta no es cierto fue absoluta coordinación con el alcalde de la Tacunda ¿cómo se llamaba? Rodrigo Espina arquitecto Rodrigo Espina en aquel tiempo fue total incluso le dimos compensaciones precisamente para el sistema de agua servida de Cotucho porque nadie quiere una cárcel en su territorio pero en algún lado debe haber las cárceles y esto es tremendamente injusto y nuevamente el germen para la politiquería de los que nunca hacen nada pero destruyen todo lo que no se dice por ejemplo es que con ese centro que es recontra moderno en un lugar aislado se hizo en los terrenos del Fuerte Pate no es verdad que la cárcel de La Tacunga está como a 15 kilómetros de La Tacunga se lo sabe mejor que yo con eso salió el penal de García Moreno al centro de Quito y salió pues la cárcel del centro de La Tacunga pero eso no lo dice nadie ¿cuál es el problema? que una cárcel bien manejada es hasta generadora de empleo generadora de progreso en Quito se pusieron bravos cuando sacamos el penal de García Moreno porque había una serie de restaurantes hoteles de servicios para los familiares de los presos que lo iban a visitar entonces palo porque boga palo porque no boga pero el problema es que si hay una cárcel mal manejada por supuesto que es un peligro para todos y lamentablemente como eliminaron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles hoy son pues un problema gravísimo pero es por el mal manejo de esas cárceles yo estudié en la Universidad de Illinois al lado teníamos una cárcel en Urbana de San Pedro vayan pregunten vean entre agujes al lado hay una cárcel de la Universidad y ni la sentimos porque son bien manejadas y por el contrario generan empleo entonces el problema no es la cárcel el problema es la cárcel mal manejada y esto si es tremendamente injusto porque cuando había hacinamiento cuando había 80 presos en una cárcel para 10 ahí nadie decía nada vamos a resolver los problemas y por qué son las cárcel aquí somos enemigos de la Tacunga somos enemigos de Cotopaxi ¿por qué vamos a ser enemigos de Cotopaxi? yo viví en Cotopaxi ¿por qué voy a ser enemigos de Cotopaxi? entonces necesitamos un poquito más de seriedad en la discusión pública necesitamos un poco más de lógica del bien común no ver solo mi pedacito de espacio ¿no? además de que esa cárcel está en un lugar aislado y bien manejada no es un peligro para nadie el problema es que ahora esa cárcel la de Guayaquil la de Cuenca todas son un peligro porque se destruyó todo el sistema carcelario del país por eso con más ganas que nunca votar todos 5 el próximo 5 de febrero como primer paso para recuperar el país ganarle las elecciones 2025 y ahora sea antes porque si no no nos queda país para recuperar entre otras cosas el sistema carcelario y que una cárcel ultra moderna como la de la Tacunga mal llamada de la Tacunga porque está en un lugar aislado la cárcel de Cotopaxi como quieran llamarlo sirva realmente para rehabilitación social para generación de empleo y no sea un peligro para la Tacunga Cotopaxi y la patria entera eso con respecto a la cárcel pero también aquí se ha hablado mucho de del riesgo del volcán Cotopaxi y mencionó José o Ángel creo que José a un queridísimo compañero Fernando Suárez que era gobernador en el 2015 cuando se eleva cuando se eleva el nivel del peligro del volcán recuerden que el volcán Cotopaxi es el volcán de actividad más alto del mundo es una vez belleza natural pero también un gran peligro natural ¿no? y de en evacuación y la culpa es de Fernando Suárez y la culpa es del gobierno por el amor de Dios no podemos ser tan irresponsables esos politiqueros si no aman la verdad amen un poco a su familia amen un poco amen un poco a sus conciudadanos gracias a Dios no explotó el Cotopaxi gracias a Dios no puede ser porque se ordena una evacuación y no erupciona el volcán entonces Fernando Suárez es un responsable todos somos brutos y ellos lo hubieran podido hacer mejor y hubieran ordenado al Cotopaxi a pagarse así no vamos a salir adelante queridos Cotopaxi así no vamos a ser patria tenemos que hablar la verdad tenemos que ser serios respetar la verdad respetar a nuestros conciudadanos se hizo lo correcto como con la cárcel se hizo lo correcto en algún lugar tiene que estar en esa cárcel entonces por demagogia para que no se pongan bravos hubiéramos seguido con esos centros hacinados y el problema de seguridad en este momento sería 10 veces peor y el problema no es la cárcel es una cárcel moderna muy bonita el problema es que destrozaron el sistema de rehabilitación social y la cárcel de Cotopaxi y todas las cárceles del país se han vuelto un verdadero peligro pero el problema no son las cárceles el problema es el mal manejo fruto de los últimos dos gobiernos perfecto 7 de la mañana con 40 para cerrar este caso hoy en campaña electoral los defensores de esto están por todo lado con la banderita voy a sacar la cárcel y hablan de consulta popular y hablan de marchas y todo el mundo viene a decir que la cárcel va a salir esto es un es algo tópico que se está volviendo en campaña electoral y no por un partido ni por el otro lastimosamente lo cogen y la gente piensa que esta es la solución a muchos problemas así que eso hay que analizarlo bien cuestiones de tiempo tenemos 10 minutos voy con mi estimado José Ángel dígame ahí tú ves ahí tú ves perdón déjame comentar eso ahí tú ves la mediocridad de la política de Cotopaxi y del país ¿no? porque es pura mediocridad demagogia engañar a la gente y no está la solución si sacan la cárcel ¿dónde va a ir a la cárcel? pero además ellos bien saben que eso no es competencia del gobierno local sino del gobierno nacional si el gobierno nacional dice que va a sacar la cárcel es otra cosa pero eso no se puede sacar con consulta popular por decisión del alcalde así engañan a la gente pero suponiendo que lo pudieran hacer entonces ¿dónde se va a enviar la cárcel? ¿dónde se va a enviar los 4.000 presos? ¿se lo va a dar libre? ¿se lo va a enviar a otra ciudad para que también quieran sacar la cárcel? pura demagogia y así destruyen a la patria el problema no es la cárcel de Cotopaxi como tampoco no es la cárcel de Guayaquil o la cárcel de Cuenca la de Ture el problema es que destrozaron el sistema de rehabilitación social y el manejo carcelar y otra reflexión como también han destrozado la seguridad y aumenta la criminalidad los demagogos de Cotopaxi los que apoyan a Lazo dicen que es por culpa de la cárcel no, eso es a nivel nacional que ha subido la inseguridad por el mal manejo económico por la destrucción de todo el sistema de seguridad entonces que no se engañar la inseguridad que hoy vive la tacuna Cotopaxi no es por la cárcel esa inseguridad la está viviendo todo el país ya Cotopaxi se nos han engañado demasiado ya no se engañar por los politiqueros de siempre tú solo preguntas cuándo estaba mejor después de tanta difamación tanta politiquería tanta demagogia cada uno de ustedes pregúntense cuándo vivían mejor cuándo sus familias estaban mejor ¿verdad que antes volvamos a esas políticas de antes y no caigan en los engaños de los politiqueros de siempre perfecto siete con cuarenta y dos voy con José Ángel Tipantuña rápidamente ya para cerrar quiero una respuesta lo más pronto clara y concreta cuando se habla de un progreso cuando se está hablando de una industrialización nueva cuando se habla de un nuevo modelo productivo de parte de la prefectura cuando se habla de veintidós años que la prefectura no ha avanzado se habla de fortalecimiento de cadenas productivas en la provincia ¿cómo fortalecerlas a través de Ángel Tipantuña? como ya dije al inicio desde el fomento productivo de la prefectura vamos a inyectar tres millones de dólares anuales dirigidos al emprendimiento a microempresas para que pueda duplicar su capacidad productiva así también para los pequeños y medianos productores del campo vamos a subsidiar insumos agrícolas y apoyo en la comercialización los productos de calidad industrializados ¿qué es lo que vamos a hacer? afirmar convenios interinstitucionales con otras prefecturas por ejemplo como Manavica que vamos a ganar en Guayas Esmeraldas que vamos a ganar para que los pequeños vamos a ganar vamos a ganar que cotopaxi con la prefectura de Ángel Tipantuña con una política pública adecuada necesitamos que cotopaxi sea seguro cotopaxi sin miedo y en ese marco decimos que es hora de recuperar la patria para lo cual llamamos a votar si un alcalde no tiene la potestad de decir no deseo esto o no quiero esto para mi provincia con qué capacidad ahora viene a volver a querer ser alcalde eso nosotros lo vamos a permitir José una pregunta el mismo Rodrigo Espírez está diciendo que le pusieron a la tuchis para la agua servida y que damos todo esto en compensación entendiendo de todo modo que nadie le agrada tener una cárcel pero dimos la adecuada compensación tan mentiroso por el amor de Dios es increíble es imposible hacer patria con políticos corruptos mentirosos mediocres como los que lamentablemente abundan en cotopaxi empezando por este tipo está mintiendo los jóvenes te recuerdan recuerdan la transformación que hubo en el sistema de la revolución ciudadana te menciono yo fui funcionario en el ministerio de educación y nosotros dimos dignidad aquí no habían baterías sanitarias recuerdo instituciones que tenían letrinas que tenían baños de cemento para los niños y se les construyó aulas móviles se les dotó de desayuno escolar de textos escolares de uniformes se le dio dignidad a la gente y eso es lo que recuerda en los recorridos que nosotros nos trasladamos recuerda y con un inmenso cariño la gente te recuerda más y estamos seguros que desde la alcaldía va a ser el paso para que el 2025 vuelva la revolución ciudadana y te añoramos y te esperamos en el país querido Mashi ¿qué significa la revolución para ti mi estimado José? el cambio la transformación que vivió el país te puedo mencionar aquí se transformaron se construyeron centros de salud se construyó un hospital que hace cerca de 100 años no se construía eso lo hizo la revolución ciudadana el tecnológico Vicente León cerca de 10 subcentros de salud ¿qué hubiese pasado en el COVID si no existía el hospital de aquí? ¿qué hubiese pasado? antes se daba becas se daba oportunidades el país el país se desarrollaba los jóvenes podíamos estudiar en el exterior ahora tenemos que volver a la época de los 90 cuando hacíamos fila en las universidades para que nos reciban se tenía que coimar eso representa el pasado la revolución ciudadana representa el futuro cuando teníamos oportunidades cuando el gobierno daba las capacidades necesarias para que nosotros a través de nuestro trabajo y esfuerzo podamos vivir con dignidad perfecto 7 con 47 minutos hemos dialogado esta mañana con los candidatos tanto a lo que es la prefectura de la provincia de Cotopaxi y a la alcaldía del Cantón La Tacunga en la parte final a través de Zoom con el economista Rafael Correa de Economista queremos agradecerle el espacio que se ha dado conociendo su agenda es importante conocer también su punto de vista dentro de todo lo político de todo lo que está concerniente hay mucha gente que añora que regrese hay mucha gente que añora que no regrese porque hay que decir lo que es así hay que decir las realidades pero igualmente cada uno es dueño de su propia verdad Economista ¿cuál es el mensaje a la provincia de Cotopaxi y a todos los múltiplos que están a través de 102.1 exterior de la Tacunga y a nivel nacional retransmitiendo esta señal? Primero una reflexión aquellos que no nos quieren ¿por qué añoran que no regrese? ¿no es un atentado a los derechos humanos? supuestamente nos odian porque era autoritario pero entonces a la brava como Correa me cae mal que no regrese a su patria mete el juicio sabiendo que hay inocente pero así lo tenemos como Leo usted ve la contradicción de estas personas ¿no? dicho esto lo importante es que yo regrese mi vida está acá en Bélica mi familia ¿no? lo importante es que la revolución ciudadana regrese ese camino hacia el desarrollo ese camino al buen vivir que era innegable pero innegable en el 2007 al 2017 que las carreteras no se comen eso nos demuestra profunda ignorancia por supuesto que con las carreteras se comen porque gracias a eso se sacan los productos aumenta la productividad la eficiencia la conectividad se habla de lo que no de lo que no se sabe y es una característica de su desarrollo aumentar la calidad política en Ecuador la calidad de los políticos y eso lo tuvimos sin lugar a dudas del 2007 al 2017 mire Giovanni soy yo a quien le agradezco esta entrevista esto me recuerda los mejores momentos momentos muy felices de mi vida yo locutaba en Radio Latacunga como Jorge Guamá cuando estaba en Zumbagua ¿no? de repente bajaba y como bueno trabajamos con la diócesis entonces la radio era la diócesis y me permitían locutar y bueno son muy buenos recuerdos Radio Latacunga Zumbagua Pudilí cada rincón cada uno de los siete cantones a los que quiero saludar ¿no? en el cantón en cada uno se hicieron obras cada uno tenemos nuestros candidatos tenemos por ejemplo en a ver déjenme ver la lista de los cantones por supuesto me la sé lo que no me sé son los candidatos de todos los cantones ¿no? bueno tenemos Salcedo Pudiliza Kicilil Lamaná Sicho Pangua un abrazo a todas y a todos y ya saben en cada uno de esos cantones el próximo 5 de febrero a votar por lista 5 en Sicho tenemos a la compañera Sandra Granja una joven promesa de Cotopaxi Cantón Lamaná como quiero el Cantón Lamaná a Carmita García esa querida compañera Cantón Salcedo al compañero Iván Soria Cantón Saquisilía el compañero Estalín Quispe Cantón Pangua qué belleza que el Cantón Pangua el Cantón el Cantón Pudilí al compañero José Arroyo y siempre un mensaje de esperanza ya sabemos cómo era el buen vivir íbamos camino hacia el desarrollo la solución está en tus manos tenemos la mejor arma la destrucción ha sido inmensa el tiempo perdido irrecuperable el dolor humano muy grande pero podemos recuperar la patria el primer paso este 5 de febrero de 2023 votando todo todito lista 5 Cayacamba Mexicuna Huacicuna Pandicuna a tu salud perfecto muchas gracias a los invitados al economista gracias a todos ustedes que nos han acompañado a través de Estero La Tacunga y en todas las cadenas que han hecho la repetición de esta entrevista la política está ahí la decisión es de ustedes cada uno tiene que analizar las propuestas analizar la campaña como digo no el que canta bonito o el que baila mejor sino el que mejor le ofrece para su provincia un cantón yo bien hecho estuve con ustedes gracias hasta una próxima oportunidad buenos días este fue un espacio contratado la radio no se responsabiliza por las versiones vertidas en el mismo